Vienen con actividades de la cuaresma, fue una preparación para esta Pascua, así que venimos con actividades de vía crucis los viernes. Y la última semana, antes del triduo pascual, que es jueves, viernes y sábado la vigilia y el domingo, tuvimos vía crucis, o sea, del lunes al jueves, al miércoles vía crucis en distintos lugares. En plazas, por ejemplo, en la plaza Mitre, la plaza de la Virgen del Cerro, el Jardincito, el Parque del Jardincito de Infantes. Y con eso quisimos hacer una cuaresma, un vía crucis en salida, para ir a encontrarnos con la gente. Así que sí, hubo muchas preparaciones previas para recibir bien la Pascua. Bueno, y estos tres días también hubo muchas actividades. En estos tres días, llamados triduo pascual, empezamos con el Jueves Santo, donde se celebra la última cena del Señor con la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio. Fue un día de mucha profundidad, donde se destacó el servicio, sobre todo con el lavado de los pies, que eso quiere decir que todos los cristianos tenemos que estar al servicio, o sea, con la toalla y la palangana, como decía el Padre Luis en la misa, para servir en todo momento a nuestros hermanos. Eso fue el significado, ¿no? Aparte, como te dije, de la institución del sacerdocio. El Jueves Santo, Jesús instituye el sacerdocio. Y ahí nace el sacerdocio. Sí, el viernes se empezó acá con una celebración a las 15 horas, que no es misa, es el único día en todo el año que no se celebra misa, porque se recuerda la pasión y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se completó con el Vía Crucis, que empezó a las 19.30, caminando por algunas calles de nuestra comunidad, y con gran participación, y también participación de la gente en sus casas, donde habían hecho distintas estaciones, con una mesita, una cruz, realmente es muy profundo. Bueno, ¿y ya el fin de semana? El fin de semana comenzamos el sábado con la Vigilia Pascual, donde ya es la Vigilia de la Resurrección del Señor, entonces es algo muy festivo, que empezó la celebración en la plaza, con el Sirio Pascual, después de la plaza con el Templo Oscuras, y todos encendimos las velitas en el Sirio, entramos con las velas, con el pregón pascual que hizo el Padre Luis, y después toda una celebración con la Resurrección de Jesús, porque lo más importante de todo esto es que nos quede claro que tenemos que vivir como resucitados, Jesús está resucitado para que nosotros resucitemos, entonces por eso vivimos toda la pasión, la crucifixión, la muerte de Jesús, donde ahí está la salvación para todos nosotros, y después la vida de resucitados, vivir en Cristo resucitado, que eso es el significado principal de la Pascua. Bueno, y el domingo con ya las misas... Las misas habituales siempre en la Resurrección, ¿no? Y en esta semana es la octava de Pascua, o sea que se vive toda la semana como vivimos el domingo de Pascua, porque estamos celebrando la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Sarita, no sé si queda algo más por agregar, por allí destacar, ¿no?, la participación de la gente. Sí, sí, ha participado muchísimo la gente, acá participó toda la comunidad parroquial, pero también participó gente, ya te digo, vecinos, con distintas, poniendo las mesitas en el Vía Crucis, bueno, fue muy completa la participación, la verdad que una alegría para todos. Y bueno, dejar como mensaje final que la Pascua es, como les vuelvo a repetir, es Resurrección, que a veces nosotros estamos con algunas cuestiones, pruebas o fatigas cotidianas o las cosas de la vida, pero tenemos que tener esperanza en que tenemos un Dios vivo que nos acompaña plenamente y que nosotros no estamos solos.